La persona que te voy a mostrar a continuación sentía miedo de ir a entrenar, se paralizaba, sentía vergüenza por cómo lucía físicamente, ya que unos buenos años estuvo con el rostro llenísimo de granos, muy muy inflamados, rojos y con pus. Y sí, ese soy yo. Tenía miedo y vergüenza de la crítica de los demás por cómo lucía físicamente, o la vergüenza de hacer el ridículo o por realizar los ejercicios mal. Para agregar más drama, en aquellos años estaba tan mal mentalmente que recuerdo tener miedo de salir a la calle. Yo creía que en el trayecto de mi casa al gimnasio, aquí alguien me iba a atropellar, alguien me iba a matar, me iba a morir. Si en estos momentos sientes miedo, pena, vergüenza de ir al gimnasio, créeme, no eres raro, no eres rara. A muchas personas les pasa, a mí me pasó. Pero gracias a los tips que te voy a compartir a continuación, pude cambiar mi vida y mi cuerpo para siempre. Te prometo que este será el mejor video que vas a ver el día de hoy. Arranquemos. Son nueve pasos súper sencillos. Esto no es nada teórico, es 100% práctico. Y puedes repetirlo una y otra vez hasta que le agarres el truco y puedas mutar como siempre has querido. Paso número uno, cree. Seguramente ahora mismo no ves que existe una salida en tu situación, que no hay solución. Pero déjame decirte que sí hay un camino. Y para seguirlo, antes de iniciar cualquier estrategia, es creer que sí es posible vencer tu miedo o vergüenza de ir al gimnasio. Como siempre decimos aquí en Trainer, sueña, cree, logra. El creer que sí es posible lograr tu objetivo es crucial. Y eso lo vas a lograr amarrándote de referencias, de personas que lograron lo que tú quieres lograr. Hace un momento te conté acerca de la vergüenza que yo sentía de ir al gimnasio. Pero, ¿qué pasó? Pude vencer ese miedo. Y hoy tengo el cuerpo fuerte, saludable, que siempre desee tener y con mucha más seguridad. ¿Ves? Sí es posible. No estás yendo por un camino en el cual no existe pruebas de éxito. Sí lo puedes lograr. Así como la mía, existen muchísimas otras historias de éxito. Amarrate de todas las que puedas. Ello fortalecerá tu mente y empezarás a creer de que sí es posible. Cada vez que te vayas a dormir o te levantes, sientes la convicción de que sí se puede. Pues es real. Paso número 2. Usa ropa deportiva que te guste. Yo recuerdo que antes decía, ¿para qué? Si es para entrenar. Me cortaba unas camisetas con tijera, usaba ropa vieja, hasta sandalias llegué a usar al entrenar. Descuidado al máximo. Obviamente mi inseguridad estaba a tope, pues todo el rato estaba con la mente en que, ah, eso no me queda bien, no me gusta la ropa. Entonces, ¿qué persona va a estar con una mejor actitud de vencer excusas si está con una facha de que deja mucho que desear? ¿Te has dado cuenta que cuando usas ropa deportiva que te gusta, te sientes con mayor comodidad, con mejor actitud, con más seguridad, te sientes guapa, te sientes guapo, bien bañadito, con un buen corte? Así obviamente te vas a motivar de ir al gimnasio sin sentir vergüenza ni miedo. Elimina cuanto antes de tu closet toda esa ropa que te hace sentir inseguro, insegura, que te bajonea y quédate solamente con la ropa que te haga sentir como que estoy genial. Y si no tienes, inmediatamente ve a comprar. Esa inversión extra, créeme que va a valer la pena. No tiene que ser una ropa súper cara, no, con ropa económica, pero eso sí, ve a probar, chequea, que te quede bien el estilo y listo, no tienes que estar gastando muchísimo dinero. O simplemente puedes quedarte en la misma situación en la que te encuentras, comprándote cada semana cosas sin sentido o simplemente decir, ok, voy a dejar de comprar esas tonterías y voy a invertir en la ropa que me haga sentir bien. Y en el tiempo, visualícate nomás, ya no lucirás así, lucirás como quieres. Ahora, como un tip adicional respecto a la ropa, puedes ir al gimnasio con una gorra o un suéter. Eso te ayuda a enfocarte mucho más y desconectarte de la gente que se encuentra a tu alrededor. Paso número 3. Ten tu playlist de música que te ayude a meterte en la zona. Seguramente tú tienes unas músicas en las cuales al escuchar te ayuda a enfocarte muchísimo más. Por ejemplo, en mi caso es el hip hop, minimal electrónica, a veces metal. Eso, antes de cada serie y durante mis entrenamientos, me ayuda a desconectarme del resto. Quito enfoque de cualquier cosa que esté sucediendo a mi costado y únicamente me enfoco en mi levantamiento. Y cuando llegas a encontrar una música que te cause eso, te va a ayudar a evitar cualquier distracción o inseguridad que puedas sentir. Pues en ese momento estás en tu mundo. Paso número 4. Ten ya tu rutina antes de ir al gimnasio. No improvises. Cuando haces algo sin un plan, te vas a desenfocar fácil. Vas a empezar a pensar tonterías como que, ¿qué estará diciendo el resto de lo que estoy haciendo? ¿Estaré haciendo mal? ¿Me estarán criticando? Tu mente empieza a pensar tonterías. Y lo más importante que debemos cuidar es nuestro enfoque. Si ya tienes un plan y un tiempo límite para ir a entrenar, vas a ir al gimnasio, harás lo tuyo y listo. Te vas. Evitarás que tu miedo te paralice. Eliminará tu ansiedad de estar perdido o perdida de qué hacer. Eliminará tu miedo de, seguro estoy haciendo las cosas mal. Llegas al gimnasio, sacas tu rutina, ves qué ejercicios te toca hacer, listo, a darle. Eso sí, te voy a recomendar que tu rutina no tenga una enorme cantidad de ejercicios. Pues sabes cuánto te va a tomar, ejemplo, aprenderte la ejecución de 10 ejercicios distintos y así para cada día de tu entrenamiento. Una eternidad. Tu mente en ese punto va a empezar a jugar en tu contra. Te va a empezar a llegar a pensamientos tontos de que se están riendo de ti, seguro lo estás haciendo mal. Porque obviamente son un montón de ejercicios nuevos que tienes que aprender. Enfócate en unos pocos ejercicios que sean los básicos. Nada de máquinas raras y repítelos al menos durante los próximos 4 meses. Eso sí, enfócate en volverte fuerte en ellos, haciendo una repetición más, agregando un poco el peso. Eso te va a ayudar a ganar más músculo o perder grasa. Es decir, irás mejorando físicamente mucho más rápido y aparte vas a tener mayor seguridad y confianza de decir Ok, si estoy haciendo bien los ejercicios, no estoy haciendo el ridículo. Es un juego mental como te das cuenta. Ahora, si quieres un plan personalizado con un equipo de gimnasio fácil de usar y que te dé resultados, recordemos el punto anterior de las referencias. Este método que te voy a compartir tiene miles de personas alrededor del mundo que lo lograron siguiéndolo paso a paso. Te voy a dejar el link en la descripción o en el primer comentario fijado. Sabrás qué hacer exactamente para transformar tu cuerpo para siempre, cómo utilizar las máquinas o equipos que dispones para entrenar. Ya no sentirás el miedo de cómo utilizar tal o cual equipo, pues en video te enseñamos más carito. De igual forma, por ejemplo, no te ha pasado de que cuando vas al gimnasio, quieres utilizar una máquina y todos los avanzados o avanzadas están utilizando esa máquina y se nota que tienen para rato. Tendrás el reemplazo efectivo para dicho ejercicio o máquina que se encuentre ocupada al segundo y así puedas seguir con tu rutina. Recuerda, tendrás un plan detallado que te dé resultados. Llegas al gimnasio, lo haces y te vas. Objetivo cumplido y cada vez te va a ser más fácil. Paso número 5. Ve cuánto antes al gimnasio entrenar unos pocos minutos. Ahora que ya sabes que sí crees que es posible vencer ese miedo o vergüenza, ve al gimnasio, agarra tus cosas y ve. Es indispensable vencer esa resistencia inicial del primer paso. Pero una vez vences esa resistencia, agarrarás un momentum para dar los siguientes pasos e ir al gimnasio una y otra vez. Ahora, algo que va a suceder es que antes de dar el primer paso, tu mente va a empezar a darte razones muy racionales para que procrastines el ir al gimnasio. Como por ejemplo, no, que mi ropa está sucia, no, que no sé qué me voy a poner, no, es que me olvidé tal o cual cosa, ya mejor me voy mañana. Pero recuerda, esas excusas se vencen con estrategias. Deja listo tu ropa deportiva un día antes, las zapatillas también, tu shaker, tu toalla, tu playlist, en la puerta de tu casa o ya en tu mochila o maleta de trabajo, para que en ese instante que tú sabes te toca ir al gimnasio, no tengas excusa, pues ya tienes todo ahí. Las personas que no vencen sus excusas son personas que no tienen estrategias y ese tipo de personas lamentablemente nunca van a lograr algo. Si no das el primer paso, claro, vas a evitar afrontar tu miedo, pero te vas a quedar en el mismo lugar de siempre, con el mismo cuerpo de siempre, con la misma vida de siempre. Y estoy seguro que no quieres eso. Hazlo, ve al gimnasio unos pocos minutos y regresa a ver este video y coloca en los comentarios, Anthony, ya fui al gimnasio, conquisté mi miedo y recuerda el paso número uno, si es posible conquistar tu miedo. Paso número 6. Encuentra el gimnasio perfecto para ti. Te recomiendo probar distintos gimnasios y al final quedarte con uno en el cual sientas mayor comodidad y esté más vacío a la hora que tú decidas entrenar. Evita las horas pico y también evita las zonas muy concurridas en el gimnasio al que vas. Seguramente te habrás dado cuenta que cuando llegas al gimnasio hay zonas donde parece que todo el mundo está ahí y hay zonas como que más vacías. A esas zonas ve a entrenar para que vayas agarrando confianza. Llevas un par de mancuernas y ahí te puedes hacer los ejercicios básicos. Recuerda, mantén la lista corta. Puedes hacer lagartijas, sentadillas con mancuerna, cur de bíceps con mancuerna, elevaciones laterales, remo con mancuernas y listo, más que suficiente. Así de forma fácil vas a ir agarrando confianza. Paso número 7. Nadie te está criticando. En mis inicios yo recuerdo que me sentía muy intimidado por esas personas que ya estaban muy grandes. Yo les veía y eran súper musculosos como si así hubieran nacido. En cambio yo estaba todo débil, todo sin músculo y pensaba que me criticarían, que se burlarían de mí por estar haciendo las cosas mal. Y la realidad es que no es así. Cada persona que está yendo a entrenar está en lo suyo. Créeme, nadie te está criticando. Cada persona está en sus pensamientos. De igual forma que tú estás con los tuyos, el resto también. Analiza esto. Las personas que ya llevan tiempo entrenando van al gimnasio con el objetivo de superar sus marcas. El nivel de enfoque que se necesita para levantar una mancuerna de 2 kilos versus una de 50 kilos con la que ellos entrenan es muy diferente. Así que en verdad, créeme, no están al pendiente de ti para criticarte. Por otro lado, en estas épocas las personas están mirando mucho más en el espejo a ver cómo lucen que mirando al resto. Por ejemplo, me encontré este video de James Janssen, un youtuber de Estados Unidos que obviamente tiene mucho sobrepeso y tenía muchísima vergüenza de ir al gimnasio a entrenar. I wanted to share my experience with going to the gym for the first time and specifically the stuff that might hold us back from going. The first day was by far the worst. I had that feeling that everyone was watching me and wondering, what is he doing? I know they didn't, but I think this feeling is hard to avoid. For me, this feeling hit so hard that first day that I completely forgot what I was doing. And it made me end up wandering around for a bit just kind of looking at the equipment. When this happens to you, I recommend trying to just focus on you and what you're doing. When you go to the gym for the first time, you'll feel like everyone's watching you. You'll be confused at a lot of the equipment and be a little lost and you'll have unrelievable pain for a couple of days. So why would you want to go to the gym? Well, to begin with, all the things that I just mentioned will slowly fade over time. I could already tell by the end of this week, I was feeling pretty comfortable in the setting. However, the main takeaway from this week is to not be afraid of things outside of your comfort zone. Because sometimes the things that make us most uncomfortable in this life are the most rewarding in the end. Tal como te dije, al inicio tú puedes creer que te están mirando, criticando o burlándose de ti, pero no es así. Y aparte, ese miedo o vergüenza que sientes inicial, eso va a ir disminuyendo conforme pasan los días y semanas. Y se va a ir muy rápido. Paso número 8. Conversa con la gente en el gimnasio. Aún recuerdo la primera vez que fui solo al gimnasio a entrenar. Entro, me tocaba entrenar pecho, me indicaron qué ejercicios iba a hacer. Y justo en las máquinas, en los press, estaban todos los avanzados y avanzadas que ya llevaban años entrenando. Pura gente, maceta, mamada, grande. Y yo me sentí intimidado. Entonces, ¿qué hice? Me fui a un rinconcito y me puse a hacer otra cosa que nada que ver. Ahora, ojo aquí. Conforme pasaron los días, ya consulté al entrenador sobre tal o cual ejercicio. Cualquier consulta. Eventualmente, llegué a conocer a los demás mamados, macetas del gimnasio. Y listo, hice amistades en el gimnasio. Para empezar, puedes preguntar algo al entrenador de turno. Ellos te van a responder. Es su trabajo. Y aparte, verás que son muy amables. Y conforme pasan los días, te van a empezar a conectar con otras personas del gimnasio. Y listo, así tendrás tu círculo de amigos fitness. Recuerda, las personas que están en el gimnasio, al igual que tú, tienen una motivación para entrenar. Y todas esas personas que ya ves que tienen unos fisicasos, no es que nacieron así. Ellos estuvieron en tu situación o en peor situación que tú. Y cuando preguntas algo a las personas del gimnasio, notarás que son muy amables. Y tienen esa predisposición de ayudar al resto. Paso número 9. Si te resulta muy difícil por ahora, empieza en casa. Si sientes que el gimnasio no es lo tuyo, puedes entrenar en casa y lograr espectaculares resultados. Con pocos o ningún implemento. Y ya cuando vayas agarrando más y más confianza, si deseas en su momento, podrás ir al gimnasio a entrenar. O si deseas seguir en casa, genial, pues sí se puede. Por ejemplo, en nuestra asesoría trainer tenemos planes personalizados en casa. Aquí, por citar algunos de nuestros testimonios, todos ellos y ellas transformaron su cuerpo entrenando en casa. Con poco o ningún implemento. Es decir, si dispones de una mochila para entrenar, genial, se puede. Quizás tienes unas mancuernas, también una barra, unas ligas, lo que sea. O quizás ningún implemento. Podemos personalizar tu entrenamiento para que logres resultados desde hoy. Estas son las 9 soluciones para que puedas vencer tu miedo o vergüenza de ir al gimnasio. Como puedes ver, sí puedes superar ese miedo o vergüenza que sientes. No estás solo, no estás sola. Verás que el gym es un lugar donde tu vida puede llegar a cambiar para siempre. Yo logré mis máximos sueños en la vida gracias a que un día decidí dar el primer paso. Y desde el inicio me di cuenta que mi miedo no tenía sentido. El miedo o vergüenza que tienes de ir al gimnasio por primera vez o por tu cuenta o porque te van a criticar. Adiós. Verás que encontrarás personas muy buenas en el gimnasio y también puedes cambiar tu vida para siempre. Cambiar tu realidad. Ya sabes, si tú quieres conquistar tus miedos y lograr el físico y la salud que tanto has deseado, ingresa al link que se encuentra en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Al igual que ellos y ellas, te vamos a ayudar paso a paso. Te acompañaremos en el proceso, ya sea si entrenas en gimnasio o en casa. Nosotros nos vamos a encargar de ayudarte a lograrlo. Así que hasta nunca ese miedo de hacer las cosas mal o de equivocarte o que te engañen, que te estén vendiendo suplementos por doquier que ni siquiera necesitas o estés gastando de más. A nadie le gusta que le vean la cara de tonto o de tonta por desconocer de un tema. Todo eso ya no te va a pasar porque nosotros te vamos a ayudar de forma simple y que logres resultados. Ahora sí, nos vemos dentro.